Erika Kixman se llevó un gran susto cuando regresó a Bluefields para saber cómo estaba su propiedad, ya que dice que hace más de 20 años ha estado fuera de Nicaragua, pero planificaba viajes a Nicaragua para pagar el impuesto de la propiedad que queda en la zona de la Aurora Cucara River, donde tiene la herencia familiar. Pero también Erika señala a John Alex Delio de haber falsificado un documento declarándose apoderado de la propiedad. Según la afectada, John Alex, luego de apoderarse de su propiedad, la vendió. Yo estaba peleando la propiedad con mi hermano porque él se declaró heredero único. Entonces cuando yo me di cuenta, yo me vine de Honduras para acá y peleé el caso y gané el caso. Y porque yo gané el caso, él ya no quiso dividir las partes conmigo y con mi papá. Y entonces él prefirió darme su parte en una donación. Entonces él me donó su parte. Entonces yo tengo el documento de mi donación, eso fue mío. ¿Usted posee títulos reales? Yo posee títulos reales desde 1939, que era de mi abuela. Mi abuela lo pasó a mi papá y mi mamá. Mi hermano se declaró heredero y entonces ahora él me lo dio como donación por el pleito que yo gané. ¿Cómo lo dio? ¿Cómo logró obtener documentos para vender esta propiedad? Me engañó porque yo estuve enferma. Yo vivía en la casa de él porque él en ese entonces se casó con una prima hermana mía, este Wilson Kingsman. Y yo le di esa propiedad a mi prima donde él, donde ella hizo su casa. Y como yo vivía ahí, tuve la confianza con ellos. Y él me dijo que él me podía proteger la propiedad. Y por medio de engaños, yo no sé cómo él consiguió. Él se fue y hizo ese poder. Yo no sé cómo lo hizo. ¿Terminó vendiendo su propiedad? ¿No la protegió? No, no lo protegió. Me engañó y me lo vendió. ¿Qué piensa hacer ahora? Si yo no consigo la justicia que necesito y debo de conseguir acá, entonces yo me tengo que dirigir a la embajada americana. Porque yo hablé con las personas que están allá, que es el señor Santos Casco. Porque yo fui con el concejal de las etnias aquí, el señor William Brown. Y fuimos el domingo junto con mi esposo y el chofer y un cuñado de mi esposo. Y vimos que ya no había nada. No había árboles frutales, no había nada ahí. Es un potrero y una casa. Y fuimos y preguntamos quién vivía ahí. Y nos dijeron que era el señor Santos Casco. ¿Esa propiedad madre, de qué cantidad de tierra estamos hablando y dónde está ubicado? Está ubicado en Cucra River, que toda la gente mayor nos conoce, que yo allí me crié. Y está ubicado enfrente de la cooperativa Aurora, creo que la comunidad Aurora, San Pancho. Está enfrente, ahí está situado. Y se llama Santa Rosa, la finca. Y tiene 100 hectáreas, que son 140 manzanas. Tras la noticia, abordó al acusado John Deliovan, pero este no quiso brindar su versión sobre los hechos.